hola mi gente bienvenidos el sazón de mi cocina hoy les voy a mostrar cómo yo preparo el brócoli congelado para que quede rico muy fácil de hacer súper práctico y poquitos ingredientes y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo que es muy cortito pero yo sé que les va a ser muy útil comenzamos calentando una sartén a fuego alto y el primer tip aquí les va para que el brócoli les quede rico es que tiene que estar congelado por nada del mundo hay que descongelarlo porque eso es lo que hace que quede aguanoso y que pierda el sabor ya que la sartén está completamente caliente vamos a poner el brócoli y vean cómo inmediatamente empieza a soltar vapor es importante también cocinar cantidades aproximadamente de 500 a 600 gramos de brócoli para que se cocine parejo le vamos a poner sal al gusto para que empiece a coger sabor y aquí les va otro tip mi gente para que usted tenga más ganas de comer el brócoli para que le sepa más rico póngale la especia o hierba de su elección yo le voy a poner cilantro que también tenía congelado y esto le queda de maravilla vamos a tapar el brócoli y se va a cocinar con su propio vapor lo vamos a dejar sólo tres minutos hay que estar bien pendientes del teléfono para que no se pase de ese tiempo pasados los tres minutos quitamos la tapadera y vean toda el agua que ha soltado sin necesidad de haber agregado vamos a probar cómo va la cocción y todavía le falta un poquito pero lo vamos a dejar así destapado unos dos minutos más o hasta que el agua se haya evaporado por completo si usted quiere que el brócoli le quede muy blandito entonces tápelo dos minutos más y luego lo destapa y deja que el agua se evapore ya que el agua se ha evaporado lo tenemos casi listo y aquí vamos a hacer una última cosita que es opcional vamos a agregar aceite puede ser aceite de oliva puede ser aceite de aguacate lo importante es que sea un aceite con grasas buenas yo voy a estar utilizando este que tiene el sello de calidad los alimentos en suecia que son sanos tienen este sello y este aceite es de canola el aceite de canola tiene mucha mala fama en américa pero en suecia no es uno de los mejores aceites que hay y es por el proceso industrial que éste tiene que lo hace un aceite con grasas monoinsaturadas poliinsaturadas y sólo el 7 por ciento de grasas saturadas así que es una opción ideal le vamos a poner un chorrito no más mi gente si usted quiere no le agregue pero para mí el aceite le da un sabor todavía más rico y vamos a remover sólo unos 15 segunditos para que no se nos cocine el aceite y ya tenemos esto listo para servir vean qué rapidito lo hicimos muy práctico y poquitos ingredientes espero que les haya gustado la receta mi gente ya vieron que es muy práctico de hacer y el brócoli queda nutritivo y muy rico ahora ya no tiene excusas para no comer verdura congelada gracias por haber estado hoy en el sazón de mi cocina y nosotros nos vemos en otra receta adiós